Mauricio, vamos ahora a hablar de vehículos que fueron retirados en una nueva fiscalización, pero el número es importante, son 31 autos, esta vez en Estación Central. Pero además de todo esto, hay un conductor que dejó su auto abandonado y se escondió en el terminal de buses para evadir el control. Insólita situación que ya nos cuenta Gabriela Segura. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Gaby. Hola, muy buenas tardes. Hubo una serie de situaciones irregulares en el marco de esta nueva fiscalización que se realizó justo afuera del terminal Alameda, en la comuna de Estación Central. Eran tres puntos donde estaban desplegados los funcionarios del Ministerio de Transportes del área de fiscalización, además de funcionarios de seguridad municipal y también carabineros, tanto por la Alameda, también como por Ruiz Tagle e incluso por la otra calle aledaña al terminal de buses para evitar que aquellos conductores que quisieran evadir este control policial pudieran hacerlo, sino que más bien se encontraran con estos controles en cada uno de los sectores. ¿Qué ocurrió durante esta jornada? Hubo varias situaciones, les decía yo, irregulares. Una de ellas, este vehículo de color verde que queda simplemente abandonado ahí a pocos metros del control policial. Este vehículo, los ocupantes se bajan, se estacionan en un sector que era solo para dejar y tomar pasajeros y ingresan rápidamente hasta el centro comercial para así evitar ser controlados. Esto, por supuesto, levanta la alerta por parte de carabineros que logra ingresar hasta el interior del centro comercial para dar con quien conducía este auto, quien no contaba con licencia de conducir. Las otras personas simplemente huyeron del lugar, decidieron dejar ahí el automóvil y no responder respecto al mismo. Esa es una de las situaciones porque además hubo otros hechos, como por ejemplo un conductor que trató de evadir el primer control que estaba en una calle cercana, pero al tomar la Alameda se encontró con este segundo control que también logró escapar tanto de los fiscalizadores del Ministerio de Transportes como también de carabineros. Estamos viendo, de hecho, las imágenes de la maniobra que realiza esta persona que incluso, de acuerdo a la declaración de testigos, iba con una mujer y con un menor acompañado. Porque, ¿qué es lo más complicado y cuál es la maniobra más temeraria? Que él, al tratar de evitar este control policial, se sube incluso a la vereda y pasa con un semáforo rojo por Obispo Maña para poder escapar rumbo a otro sector de la capital, específicamente de la comuna de Estación Central. Esto pese a los esfuerzos que hacen carabineros para tratar de detenerlo, él no se detiene, escapa del lugar, pero no sin antes haber expuesto por una parte a los fiscalizadores como también a las personas que iban circulando por ese lugar. Se van a cursar, en este caso, varias infracciones por evadir un control policial, por no seguir una orden de carabineros, también por manejar por sobre la vereda y, por último, por pasar con semáforo en rojo, lo que podría haber terminado en una situación mucho más grave. Además, hubo otros casos más sencillos porque se logró detener a las personas, pero que también habían intentado escapar de los controles policiales que, como bien mencionabas tú, termina con 31 vehículos retirados entre automóviles y también motocicletas que estaban infringiendo con diversas normativas del tránsito, ya sea por no cumplir con la documentación del vehículo o bien porque el conductor no tenía la licencia. De hecho, ese fue el caso de una conductora de una motocicleta que se dedicaba a trabajar como delivery de alimentos. Ella dice que se iba a detener al control policial, pero de acuerdo a la actuaria, lo que pudieron ver los mismos funcionarios de carabineros, esta no era la intención, por eso la intercepta. Justamente una funcionaria policial le quita las llaves de la motocicleta y logra finalmente controlarla. Ella pudo conversar algo, esbozó algunas palabras, por supuesto, desde la rabia, desde el enojo, decía que ya estaba trabajando, pero efectivamente no estaba cumpliendo con la normativa ya que no contaba con licencia de conducir. Escuchemos parte de las palabras que entregaba esa conductora. A veces uno que trabaja para sus hijos, le vienen a quitar a sus hijos y agarren a los delincuentes que se están robando y que solamente están usando esto para hacer daño, no para uno que sí trabaja por sus hijos. Porque uno viene aquí a trabajar, no a robarle ni a quitarle. Uno aquí paga riendo, paga servicio, paga luz, paga agua, paga colegio y paga todo. No es una delincuente, para que usted me agarre así y haga lo que hace. Me hizo parar y yo venía acá y no me iba a dar ninguna fuga porque ustedes están viendo qué fuga. ¿Dónde? No, me paré y me quitó las llaves de la moto y me quitó todo. ¿Por qué no agarran a los que sí de verdad están robando y haciendo cosas malas? No, nada, nada, sí, y no me había pasado nada porque todos mis documentos de mi moto estaban ahí. Este es un argumento muy usual, ¿no?, de quienes se sienten afectados por las fiscalizaciones pero no entienden que este es un método, que es el método más eficaz encontrado para justamente buscar a personas que puedan estar incumpliendo la ley. Es para todos, no hay ninguna excepción en ese sentido. Hay normas que cumplir y que precisamente, como tú dices, se aplican a todos. Así es. Pero es cierto que es un argumento que se escucha con cierta frecuencia. Claro, de personas que dicen que hay otras personas que deben ser fiscalizadas, pero para fiscalizar a esas otras personas hay que también recurrir al control para el resto de quienes puedan estar incluso cumpliendo todas las normas y que se restringen a lo mismo que es la fiscalización para todos, ¿no, Gaby? Entonces, en ese sentido, además, genera una tensión mayor en los equipos de fiscalizadores también, en carabineros, en todos quienes puedan estar ahí. Sí, de hecho, esto también ha favorecido bastante que se realicen este tipo de fiscalizaciones a que los conductores cumplan con lo que corresponde. Respecto a la tasa de rechazo, antes había unas cifras bastante elevadas, cercanas al 50% de conductores, tanto motoristas como automóviles, que eran controlados y que no tenían la documentación. Gracias a que se hacen estos controles, estas cifras han disminuido considerablemente, bordeando el 20%. Eso también quiere decir que está teniendo un impacto a la hora de que quienes decidan salir a las calles, ya sea en un automóvil o en una motocicleta, saben que se pueden encontrar con este tipo de fiscalizaciones y que se exponen incluso al retiro de su vehículo o de su medio de transporte, su elemento que utilizan también para trabajar. Pero, de todas maneras, se generan estas situaciones bastante complicadas, les decía yo, de este conductor que evade, que se sube por la vereda. Está esta conductora también que trata de escapar del control policial, entre otras personas que también se molestaban bastante frente a esta situación. Decíamos, fueron 31 vehículos retirados en poco más de tres horas. Es un periodo bastante corto, pero bastante efectivo también por este modelo de trabajo que permite, de cierta manera, hacer un candado e impedir que las personas que iban a ser fiscalizadas pudiesen pasar por otro sector y evitar este control policial. De todas maneras, se realizaron cerca de 500 fiscalizaciones, se cursaron aproximadamente 100 infracciones por diversas medidas que fueron controladas durante esta jornada. Escuchemos parte de esta información que nos hablaba el jefe de fiscalización respecto a estas situaciones de evasión, también que es lo que decía Carabineros al respecto. Un conductor no se detiene ante la presencia de carabineros o de un inspector fiscal, lo que corresponde ahí es un procedimiento. Además, hay infracciones que se cursan a esa placa patente. Ese vehículo fue encargado por carabineros y se encuentra un procedimiento en curso. Además, hubo un par de motoristas que también trataron de evadir, pero fueron controlados con carabineros. Por eso, en este tipo de actividad es fundamental el trabajo conjunto entre Carabineros de Chile, inspectores fiscales e inspectores municipales. Bueno, eso es una conducta temeraria, pero a su vez tampoco... También no obliga que nosotros podamos hacer más allá de lo que podamos hacer. O sea, aquí claramente tampoco puedo vulnerar la seguridad de mis propios carabineros ni el personal de fiscalización. Por tanto, en este caso hay una evasión y efectivamente en el marco de esa evasión se notifica la infracción vía escrito al Tribunal de Estación Central, al jueves local de Estación Central para su citación a posterior por la evasión de la fiscalización. Sí, es interesante ese punto donde se realiza la fiscalización porque es un lugar con mucho movimiento, pasajeros, pasajeros también de los terminales de buses que están ahí en ese lugar, más encima un día viernes, así que es bien relevante que se haga la fiscalización en ese sector. ¿Cuál era la evaluación de los propios vecinos y también de quienes tienen locales comerciales? Los locatarios, claro. Porque hay comercio ambulante que me imagino, informal, que me imagino que el día de hoy también se vio un poco más libre de eso ante la presencia de carabineros. Es bastante positivo el balance que hacen tanto las personas que trabajan en el sector que tienen sus negocios establecidos como también los mismos pasajeros que agradecen que haya una presencia policial importante porque de cierta manera también ayuda a aumentar la sensación de seguridad. Este sector es donde ocurre el 65% de los delitos de la Comuna de Estación Central en torno a los terminales de buses que justamente este fin de semana iban a tener un flujo mayor a lo normal. Día a día son cerca de 15.000 personas que transitan por los terminales de buses pero cuando estamos hablando de feriados, de fines de semana largo, en este caso muchos que se tomaron el día viernes, aprovecharon de hacer sándwich. Este flujo aumenta aproximadamente a 80.000 personas por eso que también es bastante positivo tanto para las personas como también para las autoridades que pueda haber presencia policial para evitar también que se produzcan otras situaciones que vienen vinculadas a estas aglomeraciones como por ejemplo robos con sorpresa que lamentablemente hemos visto durante el último tiempo. Además de por ejemplo las mafias de taxistas que también recordemos operan en el sector de los terminales de buses hoy se estaba controlando también a este tipo de transportes para poder garantizar que aquellas personas que van a tomar justamente algún vehículo en ese lugar de transporte no se exponga a algún tipo de irregularidad. Hablaron también las autoridades, el delegado presidencial entregaba información respecto a lo positivo que resultan estos operativos así como también el alcalde de la comuna Felipe Muñoz que hablaba de esta estrategia conjunta que viene de la mano con estos operativos que realiza el mismo Ministerio de Transporte además de seguridad privada por ejemplo al interior de los terminales de buses que permiten que las personas puedan estar un poco más tranquilas a la hora de llegar a ese sector. Escuchemos parte de las declaraciones que entregaba. Estos controles muchas veces nos permiten identificar personas con orden de detención pendiente, personas que usan licencia de conducir falsa a lo que constituye el delito de adulteración de documento público en fin muchas otras incivilidades y delitos de hecho en muchos de estos controles nos ha ocurrido que nos encontramos con personas portando droga portando armas de manera que este es un control con foco en tránsito pero con impacto en seguridad vial y seguridad pública y adicionalmente hemos decidido en una planificación conjunta que en el marco de este interferiado así como antenoche tuvimos un vasto operativo una ronda policial masiva en toda la región metropolitana hemos definido un conjunto de lugares donde vamos a remarcar con especial preocupación del control y fiscalización Para nosotros es importante tener esta coordinación con la delegación y con carabineros pero creo que algo que es muy relevante también con los privados creo que lo que se ha logrado a través de las mesas de trabajo que hoy día también incorpore mayor inversión de parte de los privados vemos como hoy día el terminal de estación central cuenta con guardias tácticos un compromiso que se asumió y que se pudo implementar desde el mes de mayo lo que permite que hoy día todos los terminales de nuestra comuna tengan este tipo de guardias que están más capacitados tienen más también protección para poder realizar su acción y mayor coordinación con carabineros y con la municipalidad hemos también establecido una estrategia de infantería en la cual pueden circular tanto inspectores municipales como guardias con carabineros acá en estos sectores lo que permite mayor presencia mayor volumen y atacar principalmente lo que hoy día nos preocupa ya hemos visto como ha ido bajando los delitos en este sector nuestra mayor motivación hoy día es poder trabajar la percepción de inseguridad de manera que todas las personas que circulan por estos lugares se sientan también mucho más seguros el alcalde de la comuna de estación central asegura que las cifras son evidentes que han disminuido los delitos en la comuna también los homicidios lo que ellos asocian a este tipo de estrategias de por una parte copar estos espacios de mayor afluencia de público como también realizar estos superativos e intervenciones en distintos puntos para poder detectar cualquier irregularidad no solamente por ejemplo con la documentación de los vehículos se han detectado a personas con drogas también con órdenes pendientes o vehículos con encargo así que es toda una estrategia conjunta que al menos de acuerdo a las autoridades tiene resultados bastante positivos muy bien muchas gracias Gabriela estamos atentos a cualquier información que esté muy bien gracias Gaby